Saludos GG. Como sabrán expandí esta sección de recomendación de canales, para poder ofrecerles reconocimiento de música increíble. Bueno sin más que decirles comenzaré con las recomendaciones. O si también les diré que mi amiga Vinil, me aturará con estos canales. Así que comencemos. Godlike Dubstep. Dicho canal se caracteriza por subir Dubstep obviamente, y suele ocurrir que en ocasiones este suba Dubstep o Electro, pero eso es rara vez. Anteriormente fue uno de mis canales favoritos, si de Dubstep estamos hablando ya que a mediados del 2013 este canal alcanzó su máxima fama de subidas de Dubstep agresivo, pero ya no se puede ver mucho hoy en día, aunque aún así sigue haciendo un excelente trabajo para el Dubstep muy bueno. ELECTROSTED NATION Este es un canal multigenero, ya que se dedica a subir House, Electro, Drummond & Bass, Progresible, Chilster, y claro, obviamente que Dubstep también. Este forma parte de un solo usuario que tiene su propia cadena a cadena de canales, igualmente multigenero. Y pues creo que ha de ser difícil manejar 6 canales de música, y hacer vídeos, igualmente que agregarle efectos. Así que yo valoro mucho sus esfuerzos, también que tiene un muy buen oído para saber que música es buena y que no. TROP TE VASLINE Este canal seguro si te gusta mucho el Dubstep y si estás enterado de esto, pues de seguro ya te lo habrás topado. El canal es conocido por subir Dubstep muy agresivo, o también este sube variados géneros como, Glitch Hop, Track, Dubstep, entre otros más. También encontrarás aquí una buena canción de la cual podría entrar en tus favoritas jeje, porque a mi si me ha pasado lo mismo. Bueno ahora seguiré yo. Dubrave 3 Este canal de música electrónica, ¿qué nos puede ofrecer? Bueno ofrece muchos géneros, de muchísimos productores pocos reconocidos, pero si crees que por no ser conocido, estos ofrecen música barata con pocos picks. Pues no, ya que ofrece muy buena y excelente música de muy buena calidad y muy buenas visualizaciones, que por cierto tiene el estilo anime de nol y jeje. BUDERO Bueno creo que también este canal es parte del administrador del anterior canal, o tienen gustos muy parecidos. Pero al igual que el anterior este ofrece muchos géneros electrónicos, ya saben como Dubstep, Electro, House, Progressive, y más weas así. También ofrece lo mismo que el anterior canal visualizaciones muy buenas. DUBSTEP Dubstep Butter El canal se caracteriza por obviamente Dubstep, ya que podemos encontrar Dubstep muy bueno entre otros subgéneros del Dubstep. Jacobo también hace mixes como muchos otros. También encontraremos aquí Dubstep muy bueno si es que te pones a buscar muy bien, ya que a veces todos me dan como que el mismo estilo de siempre, pero aquí siempre, si buscas bien encontrarás tu favorita. DEBUB REBELLION Este canal te diría que es de los mejores canales de Dubstep ya que las canciones que este canal ofrece son poco limitadas de encontrar en otros canales, ya que también ofrece otros géneros como Track o Drumstep, que son exclusivamente de este canal, y pues yo diría que el 90% de las canciones que este ofrece todas para mi son de mi total agrado. Aunque ese estilo del Sr. Hipster me recuerda a otro canal mencionado anteriormente. El un eco A pesar de que no posee muchas visitas eso no impida que suba mucha música muy buena, ya que si andabas buscando brutalidad no la encontrarás aquí, o bueno tal vez si si pero sería no tan agresivo jeje. Este canal también es multigénero, sube muchísimos géneros electrónicos, que seguro encontrarás algo que se te acomode. Lo que más atrae de este canal son también sus visualizaciones que también están excelentes diría yo, y pues espero que también le den una oportunidad a este canal por eso. Electrostead Network Este canal es el canal principal de los canales de Electrostead Nation, y pues por algo también es muy reconocido por los esfuerzos que este hace con dar mejores visualizaciones para música que sube. Sin duda es uno de mis canales favoritos dentro de la música electrónica, por ser también un canal multigénero jeje. Y bueno, espero que les hayan gustado mis recomendaciones, ya sacaré otra la última parte después. Agradezco a Vinil por ayudarme en hacer mis recomendaciones de estos canales maravillosos musicales jeje. O vemos hasta otros vídeo. Y ya estará esta en camino una invasión de mixes jeje en unos cuantos días más. ¡Suscríbete al canal!